La gente que está dirigiendo la Junta Central Electoral, no tan solo en su pleno, sino en sus empleados, en sus directivos. Pensamos que vamos a tener unas acciones transparentes, unas acciones que van a realmente respetar la voluntad popular. La Iglesia Católica ha pedido en reiteradas ocasiones a la población ejercer un voto con conciencia y evitar la venta de cédula y de los votos. ¿Qué piensa el empresariado sobre este llamado de la Iglesia? Yo creo que ese es un llamado muy sano que debe oírse. La Iglesia siempre tiene comunicados muy atinados y creemos que en este vez tiene razón. ¿Cómo afecta esto de la compra y venta de votos? Bueno, yo creo que ese es un tema que debe vigilar la Junta para determinar su impacto. Gracias, el pedido que hace el TCE ante el Presidente de la República y a Iris Guava. ¿Usted cree que estamos contra el tiempo para hacer este tipo de pedimentos o que esto no le compete a este tribunal? Explícame un poco, porque no... Bueno, se ha pedido que el Tribunal Superior Electoral ha pedido que el Presidente de la República y la directora del Plan Social acudan ante este tribunal sobre los escándalos que se han dado últimamente. Hay sectores que entienden que esto no le compete al Tribunal Superior Electoral, sino a otros tribunales, y que estamos en la recta final para hacer este tipo de acusaciones. Yo lo que pienso es que debemos todos en el país preocuparnos por tener elecciones transparentes, por ejercer un voto consciente y porque tengamos unas elecciones que repiten el voto popular. Esa es nuestra posición.